De nuevo estoy aquí, para decirte, vuelve a mi lado De nuevo estoy aquí, por ti, para decirte que, por fin he cambiado Lo he demostrado, no pararé, aquí yo siempre estaré contigo Para estar contigo No pararé, aquí yo siempre estaré contigo, contigo Tú sabes bien que yo sin ti, ya no puedo vivir Me siento muy cansado y desolado Tú sabes bien que yo sin ti, ya no puedo vivir Quiero que me escuches y me perdones Nunca más sentirás soledad dentro de ti en ningún lugar Nunca más volará en este inmenso cielo sin felicidad De nuevo estoy aquí, para decirte, vuelve a mi lado No pararé, aquí yo siempre estaré contigo No pararé, aquí yo siempre estaré contigo, 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 para estar contigo No pararé, aquí yo siempre estaré contigo, contigo No pararé, aquí yo siempre estaré contigo, contigo No pararé, aquí yo siempre estaré contigo